La Psicología del Hospital San Roque Inicialmente el objetivo primordial fue ofrecer apoyo psicológico, emocional o psicoemocional a las mujeres que tenían esta enfermedad y a medida que fue pasando el tiempo lo reformulamos un poco a ese objetivo y le empezamos a dar como una mirada más comunitaria ¿Por qué les digo esto? Porque estamos trabajando mucho en lo que es la sensibilización y la concientización de lo que es el cáncer para lograr una adecuada prevención de dicha enfermedad Todavía me emocionan ciertas voces Hola, yo soy Rosa, tengo 50 años y tuve cáncer en el cuello del útero Gracias a este grupo que tenemos con nuestra psicóloga María Eugenia Salimos a flote y vamos cada vez mejor y ayudando a distintas personas que podemos ayudar Sí, buenas tardes Mi nombre es Fanny Tengo 48 años Yo tengo cáncer de mama O sea, cuando yo me integré al grupo y fue cuando yo me descubrí la enfermedad y me asimé al grupo El grupo me dio mucha contención así que eso es lo que hace el grupo da contención a las chicas que se van sumando a este grupo con los distintos tipos de cáncer Yo soy Nidia Me dicen nena Soy abuela nena Pero sigo siendo nena Yo tuve un problemita de cáncer en mama derecha me amputaron pero hace 15 años ya la luché y aquí estoy y voy a estar por mucho tiempo y gracias también a este grupo acá de Luz que cada vez que nos juntamos nos damos cada vez más ánimo y alguna persona que nosotros conocemos vamos y la conquistamos para que venga al grupo porque hace bien Nidia, sí he tenido cáncer de útero con un tratamiento a mí no me he operado nada con un tratamiento en Salé ya hace 3 años Soy Rosa y también estamos en el como iniciamos el grupo de Cadaluc acá con la psicóloga y con la señorita acá licenciada pero justamente para eso para ayudar para ayudar al que quiere que le ayudemos porque nosotros proponemos hacer creer cuando hay alguna persona que esté con algún problemita Bueno, mi nombre es Viviana Hernández yo soy licenciada en Servicio Social trabajo en el Hospital San Roque de Hacha y conjuntamente con María Eugenia Godoy que es la psicóloga conformamos el equipo de salud psicosocial del hospital decidimos conformar este grupo una por la cantidad de casos que teníamos en el hospital y nos dimos cuenta de que por ahí trabajar individualizadamente no era tan productivo y de por sí o sea, las mujeres empezaron a demandar más cosas entonces decidimos conformar este grupo Bueno, buenas tardes yo soy Norma Hernández también me integré a este grupo mediante Silvia Martínez que me llevó a conocer a María Eugenia la psicóloga hermosa que yo decía primera vez que me va a ver una psicóloga ¿qué voy a decirle? ¿qué me va a preguntar? pero fue tan hermoso ese encuentro para mí, me imagino que para ella también así que porque necesitaba necesitaba ayuda de alguien así como yo he necesitado esa ayuda especial ahora yo doy esa ayuda esa es la cadena de luz cada persona de nosotros es un eslabón de la cadena Hola, soy María y también tengo cáncer y bueno, esta es la primera vez que me junto con las chicas segunda vez recién estoy iniciando y bueno, me siento muy tranquila con ella y bueno, espero seguir con ella también hasta el fin ¿va a seguir juntándolos? sí, seguro mi nombre es Silvia soy paciente oncológica con cáncer de mama de hace casi tres años y soy una de las diríamos fundadoras o de las primeras integrantes del grupo Cadeluz y bueno, estoy muy contenta de pertenecer a él porque me ha hecho muy bien el poder ayudar poder ayudar poder acompañar a las chicas nuevas que van integrando en grupo y bueno, siempre con el apoyo de María Eugenia que nos da porque a veces decaemos porque el tratamiento no es fácil es duro y nosotros estamos alejadas de la de la ciudad que tenemos que viajar por ahí nos cuesta nos cuesta bastante es un tratamiento muy crudo muy duro pero nosotros apostamos a recalcarle a la gente que hay a las mujeres que tenemos que hacer los controles anuales que es lo más importante y haciéndonos eso podemos sobrellevar y salir de esta enfermedad soy Silvia he tenido cáncer de tiroides he sido operada es importante tener un control periódico sigo con controles y con tratamiento y el yodo me lo hacen una vez al año si es necesario me llamo Fabiana tengo 35 años y el cáncer que yo tengo es de estómago con una metástasis en los ovarios ¿qué significa para mí que ha sido muy importante el apoyo? desde que la psicóloga María Eugenia Godoy me contactó he visto esta enfermedad de otra manera he recibido un apoyo espiritual psicológicamente cuando uno recibe la noticia de esta enfermedad es como que ve todo negativo y desde que yo tengo el apoyo de la psicóloga y de las chicas del grupo es como que se ve de otra manera ve positivamente las cosas y le dan ganas de luchar y combatir esta enfermedad soy Silvia he tenido un cáncer de cuello de ovarios la cual fui operada a Dios gracias medianamente bien es por eso que recomiendo a todas las mujeres hacerse la prevención que es lo más satisfactorio también he integrado las jornadas de cáncer de útero en el hospital Marcial Quiroga ¿qué significó Cadeluz para usted? Algo muy bueno me hizo un poco revivir lo que pasé pero muy bueno para aquellas personas que no lo tienen y que tengan una prevención tengan el cuidado que siempre se hagan los estudios para tomar este caso antes de que llegue a algo más grande Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós Gracias Todavía 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 Gracias.